Candidatos. Sí, aquí recibimos a Gustavo Salles con un fuerte aplauso. Bienvenido. Bienvenido. Gracias, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Con todo gusto. Precandidato para la presidencia por el Partido Verde Animalista. Efectivamente. Gustavo. Sí, efectivamente. Partido nuevo con el cual tuvimos conversaciones antes de yo decidir incursionar en la vida política. Tenemos grandes afinidades de carácter filosóficas, ideológicas, políticas. Entonces no hubo mayor inconveniente en poder llegar a este acuerdo y que ellos impulsaran nuestra candidatura a la presidencia de la República. Viste que te esperamos con estos niños envueltos que también tienen algo de verde, ¿no? Exquisito, sí. Exquisito. Ahora, tienen algo de verde. Como verde tiene la camiseta de Rampla, pero como verde también tiene la camiseta de Racing. Sí, tú sabes que ese fue un conflicto existencial de mi niñez. Yo siempre me caractericé por una beta opositora, por no decir contreras. Toda mi familia era de Racing, inclusive mi padre en 1965 integraba una lista para la directiva de Racing. Mi hermano era el dentista del equipo de fútbol de Racing. Pero yo desde la niñez, ya le digo, tenía esa beta opositora y me gustaba el verde y el rojo. Y un compañero de trabajo de mi padre, Vigo, era de Rampla y me mandó un banderín de Rampla. Y de ahí quedé con esa simpatía. No soy un futbolero. No voy ni al estadio ni a las canchas. Sí lo miro por televisión. Y lo practico en el club náutico de Punta Gorda de Carrasco. Sí, efectivamente. Inclusive con algunos jugadores profesionales. Pero jugaste al voleibol también. Sí, efectivamente. El voleibol para mí tiene también una connotación importante desde el punto de vista afectivo. El voleibol me gusta, pero a través de un partido de voleibol cerca de mi casa conocí a mi esposa. ¿En cerca de tu casa? ¿En Parque del Plata? En Parque del Plata. ¿Ella jugaba también o iba a ver los partidos? No, en realidad éramos vecinos. Yo la miraba pasar. Estéticamente me gustó mucho. Y entonces procuré por intermedio de mi madre. Mi madre que era muy ganchera. Oficio de Celestina. Nos ofreció. Nos ofreció. Se hizo gancho. La vio a Alba parada en la puerta que vivía a la vuelta de casa y le dijo que tenía un hijo. No lo describió. Claro. Y así salió un partido de voleibol con otros amigos. Aquí crea tu madre. Es increíble. Nunca me había imaginado. ¿Y ese partido que fue allá en Parque del Plata? En Parque del Plata. En El Monte. Ah, en El Monte. Fue un partido en El Monte. Atrás de mi casa y con mucha gente. Digo por las dudas. ¿Y era importante jugar en la playa también? También jugamos en la playa con una barra de amigos que hasta el día de hoy la continuamos. Que vieron evolucionar toda esa relación hasta nacer mis hijos y hasta mis nietos. Y en la parada 9 de Parque del Plata allí armamos la red de voleibol cerca de donde pesca Bonomi y entonces jugamos al voleibol. Y a ver, para continuar la historia. Tu madre oficia de Celestina. ¿Y cómo es el primer encuentro? ¿En ese partido de voleibol? En ese partido de voleibol. ¿Y terminó el partido? Bueno, recuerdo que la invité a Alba. Yo tenía un amigo argentino. En ese momento Alba tenía una amiga. La invitamos para ir al casino. Nunca en mi vida había entrado al casino. Tampoco juego. Fuimos al casino. Inmediatamente salimos. Y allí la invité a ir a un boliche, una guad que había en Parque del Plata que ahora fue demolido el terreno en República Argentina y la Interbalniaria. Bueno, allí bailamos. Ella se iba para Artigas. ¿La Casona, puede ser? ¿Estaba sobre la ruta? Sí, estaba sobre la ruta. Sí, me acuerdo. La Casona. Tuvo varios nombres. Yo lo conozco de niño, ¿verdad? Claro. Esos lugares. Se fue para Artigas. Ella es de Artigas. Y entonces este amigo argentino me dice, Choming, me dice, Gustavo, estábamos en la playa, ya había pasado esa situación, le había ido a bailar. Dice, che, tengo ganas de ir a comprar cosas a Brasil. Vamos al Chuy. Che, ¿qué te parece si en lugar de ir a la frontera del Chuy nos vamos a Artigas? Este muchacho de Argentina, decirle a Artigas, no entendió mucho. Claro. En ese momento estaba la empresa Cora todavía. Y ahí entonces arrancamos en la noche para Cora, que estaba allí y Uruguay, y nos subimos a un marcopolo bastante destartalado y arrancamos el viaje de 625 kilómetros para Artigas. ¿Y cuándo llegaste ahí? Yo me iba con un trevira de invierno y un chalequito de lana. Ah, todo ya... Preparado, formal. Cuando llegué a Artigas, muy temprano en la mañana, hacía 50. Ay, claro que... El trevira me parecía, no sé, de lana, de lana pura. ¿Y ahí cuando llegaste, que la llamaste por teléfono, ¿sabías dónde era la casa? Bueno, no sé, capaz que... Cuando bajaste, a mi cónyuge le molesta. Cuando llego, individualizo la casa, y es una casa antigua que tiene las ventanas que llegan hasta el piso, tipo balcón, golpeo, y aparece una señora rubia, muy pintarrajeada. Yo la veo, por la edad podía ser la mamá de Alba, y entonces me dice, ni menos me abre la puerta, ¿ustedes son castristas? Sí, ya de primer... Pensé, ¿se está refiriendo a Fidel Castro? ¿O a la dictadura militar? ¿A cuál de los dos? Pero por las dudas, más vale cauto, le digo, no. Bueno, ¿y a quién vienen a buscar a Alba? Espere un momentito. Ahí paso, me hace pasar, y conozco a quien iba a ser mi suegra, ahora fallecida, docente de la UTA, una señora muy aplomada, muy racional, ¿y qué pasaba? Que esta señora era una inquilina de la casa de Alba, después conozco a mi suegre, y por supuesto, otra persona totalmente diferente, como la acabo de describir. Bueno, y ahí sale Alba, totalmente sorprendida, porque recién me había conocido, y yo había hecho un viaje de 60 kilómetros para conocerlo, y de ahí más, surgió una relación afectiva, emocional, de entrañable amor, que continúa hasta el día de hoy. ¿Y hoy estamos cumpliendo ya? Yo me casé en 1983, las matemáticas no son cosas de los abogados. 36. Divino. Efectivamente, 36. ¿Y de ahí fruto? ¿Cuántos hijos? Dos hijos, Nicole y Richard. Y un nieto, ¿no? Tres nietos. Tres nietos. Yo tengo el más chiquito, que es Mateo, que es hijo de Richard. Luego le sigue Benicio, que es hijo de Nicole y su pareja Felipe. La pareja de Richard es Natalia. Y finalmente Bruno, que además Bruno vive con nosotros, que tiene 14 años de edad. Entonces el núcleo familiar mío en este momento es Alba, Bruno y yo. Y una amiga que está con nosotros, Susana, que es entrañable y que, bueno, cuida de todos nosotros. Qué lindo. Gustavo, vayamos a tu niñez nuevamente, contanos de tus papás, cómo fueron tus primeros inicios en la escuela, fuiste a la escuela pública, al liceo de la escuela pública. Todo público. En otro Uruguay. Todo público. Mi madre, maestra de escuela. Mi padre, empleado de comercio de la firma Zaidat, que importaba los vehículos Gilman Comer. Hogar de clase media. Un yalet del banco hipotecario construido en 1956 en la calle Bedia 956. Matrimonio de clase media que podía acceder a los préstamos sociales del banco hipotecario de aquella época con una preciosa casita que vuelvo a repetir en Sayago. Mi escuela comienza siendo primer año en la escuela 52. Mi maestra era Irma. Recuerdo que cuando decía Irma dicta me venían unos nervios brutales y en más de una oportunidad me orinaba. Lo cual me causaba muchos problemas. Después tenía que volver con la cartera tapándome. En segundo de escuela por un vínculo muy fuerte que tuve hasta el 14 de enero del 2019, de este año que falleció mamá, tuve siempre un vínculo muy fuerte. Y me fui a la escuela donde mi madre era maestra de niños discapacitados. Y ahí hice segundo hasta que terminé. En la escuela 107 de La Paz con una directora muy rígida de origen alemán, Nilda Hualco de Falchi, que hacía marchar la escuela verdaderamente en forma ejemplar, como debería ser la educación en este momento. Donde el maestro tenía el rol de educar, el niño el de educarse en un clima de valores, en un clima de respeto, de orden y disciplina. La verdad que la escuela que yo hice en La Paz, en la 107 de La Paz, Escuela Beloni, fue muy importante para mí. Después me paso al liceo 23. En el liceo 23, una época muy convulsionada, con un movimiento estudiantil muy confrontativo. Y viene la época de la intervención de secundaria. Recuerdo que tengo profesores que daban libre porque hubo una suspensión de las clases. Y íbamos a la facultad de agronomía que está allí en Millán y la vía. Y ahí recibimos clase de profesores que daban libre. Recuerdo la profesora de Historia, Mesa, por ejemplo. Y el de Química era Batistoni. Ahora, perdón, escuchándote, ¿cómo eras vos en esa época? ¿Eras confrontativo o eras aquel niño? O sea, y llevándote también para atrás cuando decías yo fui el contra en casa que todos eran hinchas de Racing y yo salí de Rampla. Correcto. ¿Eras confrontativo o eras aquel niño que también cuando escuchaba el nombre de la maestra se orinaba? No. Superé esa situación en segundo. La cercanía con mi madre evidentemente tenía allí un factor de carácter psicológico muy importante, me doy cuenta ahora. Superé esa situación por completo, me sentía muy cómodo y fui un niño en alguna medida confrontativa, pero fui altamente politizado. Yo escuchaba con muy pocos años, 6, 7 años, a Nardone, a Benito Nardone, que después con el tiempo me enteré que era integrante de la Central de Inteligencia Americana, pero en aquella época no, lo escuchaba y era un nardonista, era chicotazo. Y después, con muy joven, a los 13 años, siendo un adolescente, fundé un comité de base conjuntamente con mi hermano y algunos fundadores que hoy me proponen integrarse a las filas del Partido Verde Animalista. Es decir, que siempre estuve muy pendiente de la parte política, era estudioso, leía mucho, leía política, ya desde muy niño, tenía un Luis Brioso, un bancario al fondo de mi casa que era del Partido Comunista y me hacía llegar cuentos de la Unión Soviética. Yo tuve, por supuesto, una formación en aquella época de izquierda muy influida por el marxismo-leninismo, sin lugar a dudas, o por las otras fuentes ideológicas de izquierda que era el foquismo que dio lugar al surgimiento del movimiento de liberación nacional. Me refiero a esa beta foquista que estaba en el país, no porque yo fuera integrante del movimiento porque la edad no me daba. No sé si lo hubiera sido por otra parte. ¿Vamos a hacer una pausa y seguimos? Ahí está, sin duda. Pero antes de irnos a la pausa quiero agradecer hoy en el día que conmemoramos el día de síndrome de Down, queremos agradecer a los chicos de la Fundación Nuestro Camino que nos trajeron estos alfajorcitos divinos en el taller de cocina que todos los años nos traen estos ricos alfajores, así que lo guardamos de poste. Por supuesto. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y ya venimos, dale. Disfrutemos. Pura verdad.